No llorar por cobarde, sino llorar de impotencia. Llorar porque Horacio entregó su vida, entregó su familia, entregó los ideales para integrarse en un pueblo, para luchar por la educación pública. Y hoy en día, a cambio de eso, él recoge que no aprendimos nada de lo que él nos heredó. Yo quiero saludar la presencia de la señora Amanda Patrón. Seguramente, si Horacio estuviera entre nosotros, ella sería la primera dama de la nación. Una primera dama honesta, una primera dama justa, una primera dama transparente, una primera dama ejemplo de persona. Y precisamente en este contexto, un grupo de maestros, cansados de tanta injusticia, le decimos a Horacio el día de hoy, así como hemos rendido cuenta de nuestros actos en todos estos años pasados, le decimos, sabemos, somos conscientes de tus ideales, somos conscientes del sacrificio que hiciste para fundar ese SUTEP, para contrarrestar la dictadura militar en aquel entonces, y hoy, para contrarrestar esa corrupción encarnada en el pueblo del Perú. Le decimos a Horacio, estamos aquí para defender tus ideales. Y Unidad Magisterial es un grupo de maestros conscientes de las difíciles situaciones que atraviesa el Magisterio Peruano. Y le decimos a Horacio, nos cansamos de seguir fortaleciendo un grupo político que no ha entendido cuál es el objetivo de ser un revolucionario, como lo era Horacio. Quiero decir al doctor Roel Sánchez, agradecerle porque está aperturando la universidad a los maestros. Agradecerle porque en este año, aquí dice, asociación técnico. ¿Por qué? Porque ponente de calidad, con el apoyo del doctor, vamos a seguir trabajando para formar en los maestros esa conciencia que necesitamos para enfrentar esta situación tan difícil que las políticas educativas que hoy en día tenemos la privatización de la educación.